Hola, buenos días a todos y a todas, sean muy bienvenidos como siempre al Senado de la República. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea muy bienvenido. Maestra Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, un gusto como siempre, Vanessa, tenerte aquí. Doctora Marcia de Castro, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, como siempre también muchas gracias por acompañarnos. Senadora Angélica Araujo, compañera y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Amigas y amigos, distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, señoras y señores representantes de organismos internacionales, del Gobierno Federal, también todos sean muy bienvenidos. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este evento, que como ya se dijo, representa el esfuerzo de trece comisiones ordinarias y especiales del Senado de la República para convocar a diplomáticos, funcionarios, expertos, académicos, representantes de la sociedad civil, autoridades de organismos internacionales, consultores y activistas de primer orden en analizar, analizar, perdón, con nosotros en estas jornadas la importancia de la nueva agenda para el desarrollo sostenible adoptada en la sede de las Naciones Unidas en septiembre pasado y desde luego pasar revista a los desafíos para su cumplimiento y exitosa implementación hacia el año 2030. Vaya desde aquí un reconocimiento al compromiso de presidentes, secretarios e integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social, Autosuficiencia Alimentaria, Salud, Educación, Igualdad de Género, Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, Comunios y Fomento Industrial, Fomento Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Especial de Cambio Climático, la Comisión de Justicia y Hacienda del Senado de la República, quienes se sumaron con entusiasmo a este proyecto de divulgación y análisis, pero sobre todo de compromisos. Aquí quiero hacer énfasis en esta intención que tenemos, al menos estos presidentes de estas comisiones, en impulsar un mecanismo parlamentario que junto con la Cámara de Diputados pueda, como ya lo ha dicho el presidente del Senado, poder acompañar la implementación de esta nueva agenda de desarrollo en nuestro país, pero también, como se ha dicho ya, ser un mecanismo de control, de seguimiento, de fiscalización para el cumplimiento de estas metas. A lo largo de cuatro días de trabajos divididos en 14 paneles, se formulará un primer diagnóstico sobre estos 17 objetivos y 169 metas transversales, que desde luego abordan prácticamente todos los temas sustanciales de un nuevo y ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Desde luego se trata de un proyecto sin precedentes, que busca transformar el rostro de la política social y de la cooperación internacional para el desarrollo, a través de una nueva alianza mundial basada en la necesidad de atender no sólo las causas que dan origen a la pobreza, sino también las que acentúan la marginación y la desigualdad. Como seguramente se enfatizará a lo largo de estas jornadas, México hizo una importante contribución al promover el enfoque de inclusión social y económica como eje rector de las nuevas metas, el impulso al reconocimiento de los migrantes, las niñas y las mujeres, y la noción del Estado de Derecho y el acceso a la justicia como agentes habilitadores del desarrollo. Por su importancia, conviene ahora no sólo efectuar esta primera evaluación sobre la relevancia e implicaciones de la agenda y sobre el punto de partida en el que se encuentra México de cara a las obligaciones del año 2030, sino también sobre los mejores mecanismos para el seguimiento, la evaluación y en una palabra la implementación institucional de programas y políticas públicas y desde luego legislativa de esta agenda. Se trata de un esfuerzo que implica el trabajo coordinado de varios órganos del Estado, como el Congreso, como por supuesto el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Judicial en lo que tiene que ver al Estado de Derecha y acceso a la justicia, pero también a nivel local. En el orden local es importantísimo que podamos involucrar tanto a los gobernadores, presidentes municipales como a los congresos locales para que esta agenda pueda ser cumplida a cabalidad. Este esfuerzo exige, entre otros aspectos, una reflexión importante sobre la manera idónea de efectuar una valoración sistemática sobre avances pendientes y necesidades en el cumplimiento de la que constituye una alta responsabilidad del país y un compromiso multilateral que trasciende por mucho las obligaciones de una administración o una legislatura. Esperamos sinceramente que este sea el evento que contribuya a entender cabalmente el tamaño del desafío que tenemos en la materia y especialmente que provoque una discusión fructífera sobre las tareas que en 15 años tenemos que desarrollar para que el lema colectivo de no dejar a nadie atrás sea una realidad tangible que involucra en su realización desde luego, como dije, a los gobiernos locales y municipales, al sector privado, a la academia, a la sociedad civil y desde luego al poder legislativo. Muchísimas gracias.